hola gente tanto tiempo cómo andan espero que bien nada iba a hacerte en este vídeo hace un tiempo una para subir contenido al canalcito y otra parte que me alguno me preguntó de ustedes no me acuerdo quién si fue josé sol y alguno algún otro si sabía cómo hacer plantas saben que ya estoy haciendo lío fuera de cámara así que en esto es así no no sabía cómo hacer plantas no sé si todavía sé cómo hacer plantas pero estos dos meses y algo de parate de hacer modelos me ha servido y me ha instruido mucho para ir afinando el tema de plantas y así que vamos a ver algunas no más no voy a mostrar las técnicas en sí no porque me guarde secreto sino porque todo lo que sé en este momento lo he aprendido de otros lo he aprendido desde gente que hay tutoriales a montones para gusto y piacheres para todos los bolsillos desde aquellos que te compran las plantas el césped las hojas y demás hasta aquellos que lo hacen toda mano con diferentes técnicas yo algunas las voy a explicar pero no te las voy a mostrar paso a paso porque lo puedes encontrar en cualquier tutorial bien cuando todavía estaba haciendo modelos ya me estaba más o menos perfilando en esto debilo buscan buscando formas de hacer plantas sí y una cosa que hacía ese pipip la máquina apreté y sin querer sacar una foto es buscar plantas había encontrado unas unas raíces de una vecina que tiene unas flores y encima le puse un poco de de la esponja verde bien deshilachada y arriba le tiré me parece que era en este caso hacer no hierro también me diría yerba mate sí después lo que es la vegetación secundaria la hice con con suga que ahora después voy a mostrar pero ya algo iba buscando más adelante o más atrás bueno pues este fue el último modelo que hice más adelante bueno hicimos alguno con con nieve hicimos algún modelo con nieve que no te compromete tanto al momento de poner fallaje porque en este caso es un es un bosquecito montecito con hojas hojas caducas evidentemente que hay inclusive si se nota le dice un poco de hielo el hielo es con silicona líquida esto ya lo había explicado lo que es esta mezcla que es enduido o pox y mix con cola y pintura y nada más estas plantas también son cachos de ramas de acacia que he encontrado alguna otra raíz a la que después de uno también le hace esto de ponerle o pintarle el musgo y demás para dar una pasión una apariencia más más realista y ese fue el último modelo que hice y a partir de ahí empecé a experimentar generalmente en este modelo que también se ha demostrado en algunos de los grupos generalmente con con ramas secas o raíces secas que uno puede encontrar en la en la calle acá se ve estaba acá es otra raíz de de las flores de la vecina que no sé si ya sabrá que yo encontré en la calle sus flores secas tirada y la hice acá y otra la cual la puse a serrín también pintado este es un mix este tipo tipo pino es un mix la parte de abajo es una ramita de acacia la otra parte es una técnica que van a encontrar mucho que es poner de este elemento ahí lo traigo así se ve de la soga cáñamo como el yute o como le llamen en su país o en su lugar cortar pequeños tramos ponerlo entre dos tramos de alambre y después enroscar el alambre para que de la forma de pino para algunas escalas más chicas queda mejor para escala 1.35 como este no queda tan bien y hay un trabajo posterior que hay que hacerle que yo después me di cuenta que le hice en otro que les voy a mostrar dejar de sacar fotos y hacerme foco amigos gracias y se puede pintar y demás y desde lejos da la apariencia así como de un pino si le pones a serrín teñido de más esa es una otra forma también en la cual voy haciendo los árboles todo de acuerdo a como me convenga como me guste este es otro tipo me levantar un poco la cámara es otro tipo otra rama una rama central con ramas de diferentes árboles y plantas que fue encontrando por la calle que después la fui pegando y desde un tono con olio como para que quede igual y después el follaje es esponja de vuelta de la de la de la las hojas que disto y otros tutoriales de otra gente montones y después arriba el espolvoree a serrín lo mismo para el piso para aparecer hojas secas por ejemplo lo que hice fue espolvorear le bastante a serrín seco otra vez la vegetación secundaria hecho con la sovita cortada como se ve ahí se puede cortar más ojitos y hay otro elemento que no traje no lo traje ahora pero que sirve mucho mucho para hacer vegetación pasto lo que sea no sé si se alcanza a ver bien ahí sí que es muy finito que es en este caso lo saqué del cuello de una campera de mi nena que no le gustaba y vieron esas camperas de invierno que vienen con mucho pelo alrededor no le gusta no le gustaba le picaba no sé qué entonces lo sacamos casi lo tiramos y yo lo dejé para hacer piel de animales y eso y nunca lo sé para hacer piel de animales pero si lo estoy usando para hacer pasto lo podés cortar en alfombritas de diferentes largos lo podés cortar por mechones y lo pegás y ahí te queda bien acá tengo el último pino que hice este llevó mucho más elaboración sí es bastante bastante alto en loco con su terrenito diferentes matices y demás para parecer un torreno más bien virgen y es un tronco de polifán mi amigo polifán si lo di vuelta esto van a ver que es todo blanco si es un tronco de tallado en polifán al cual después inserté alambre alambre de aluminio en diferentes lugares lo corté lo hice tronco alguien me comentó en un grupo en inglés que bueno está pero muy gordo arriba bueno pero falta que yo lo hice como si fuera más largo pero que se rompió bien y después a todo lo forré con la mezcla que hago yo para la misma que hago para el agua que es papel higiénico cola y agua lo forré todo las ramas inclusive y después empecé le empecé a poner de esta de esta soga cortada y empecé a espolvorear si arriba de las ramas una capa después otra capa más y como para dar las ramas si ahí se nota un poco la trama y después muchas capas de acerrín pintado acerrín pintado acerrín todos lo conocemos sí acerrín y después hice con el acerrín puse uno en en verde oscuro y con una taza con un poquito de agua un poquito de agua pintura y acerrín bastante y lo dejé secar un par de días y otro con la mezcla de mismo verde amarillo y creo que otro más y nos da ese resultado y podemos hacer y da como esa clase de vegetación da la sensación de un fallaje bastante tupido y cubierto y a mí me gusta y a mí me sirve no sea ustedes el mismo acerrín después lo tiro y lo vuelco ahí en el piso si alguno formando pasto en el verde y otro formando como si fuera la pinocha o la hoja de ese pino que se caen y van cegándose y pudriéndose así que sería eso más o menos todo lo que tiene que ver con los árboles un consejo si querés hacer árboles si querés comprar lo que viene comprado dale que viene excelente pero hay en la calle montones de plantas que después si vos te la vas ingeniando lo podés hacer o secas como es el idioma que te mostré de invierno o a esta les podés ir poniendo todo el follaje que quieras con paciencia tranquilo podés hacer colores otoñales colores de primavera verano como quieras hay árboles que te ofrecen una textura muy buena que por una escala 1 35 va bien fíjense eso este el otro día caminando con mi familia lo encontré es un es un cactus pero fíjense ustedes si se alcanza a ver algo la textura los nudos que tiene tranquilamente pueden servir para un árbol seco y van muy bien van como piñas diría bueno acá tenemos otro ejemplar de rama siempre yo pensando en escala 1 35 que es la que uno no maneja esta tiene sus nudos sus cáscaras y este último que tengo acá también es creo que también es de o de acá hacia algún otro una otra planta que también sirve muy bien que tiene también la cascarita y que se que se mueve se despega después sirve para decoración del pie también así que bueno esto es lo que hacen las plantas espero que alguno de ustedes les sirva con poco generalmente una rama una esponja de las que tiran o tu esposo a vos o tu mamá o quien sea la tira cortarle lo verde sacarle lo verde lo podés deshilachar y usar también como como follaje y si no he visto que alguno a lo amarillo lo licúa y después lo tiña con lo tiñe con un acrílico y también usa de follaje así que lo podés hacer de 15 mil maneras posibles los terrenos los podés hacer con tengo por si querés hacerlo con el copor se puede existe si podés conseguir con el polifán en una en una gráfica ande preguntarles por polifán te van a dar porque tiran polifán a cantidades a cerrim lo podés encontrar en cualquier lado y el resto es animarse así que bueno no creo que no que mande vídeo antes fin de año así que que tengan una excelente fiesta y fin de año cada uno de ustedes